Tragedia en Guarnes, dos niños perdieron la vida producto de un incendio, una vela provocó la tragedia. Según la versión de la mamá de los menores, ellos habrían quedado, digamos, solos, con una vela encendida. Presumimos que ahí es donde se inicia el incendio. Todos se queman aquí, todos, todos. Que me ayude, ¿no? Económicamente, porque totalmente me he quedado sin nada. Yo llegué, estaba todo, todo deshecho, ya no había mis nietos, estaba todo quemado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.